Pero Francia, la Francia no, dice, Es decir, Francia saluda las decisiones tomadas por los jefes de Estado de la CDAO, la ECOWAS, los estados africanos de occidente, que piden el regreso inmediato al orden constitucional de Níger y la reposición del presidente Mohamed Basoun elegido, el Uparle Nigerien, elegido por los nigerianos. Y también señala que Francia desea, o más bien lanzaría las sanciones económicas y financieras a estas, si no se llevan a cabo estas demandas. Dice que Francia también hace un llamado a terminar con las violencias constatadas está ese día. Y también dice que llama a las obligaciones que competen a todos en materia de protección, en materia de protección, ya saben ustedes, de personal diplomático y de las embajadas y también de los residentes extranjeros. Y habla también de la obligatoriedad de las medidas de seguridad para el personal de su embajada. Es decir, una Francia más beligerante, más violenta. Bueno, pues les quiero decir que ya les respondieron así. Les respondieron con mucha fuerza. Mali, Burkina Faso y Guinea dicen no vamos a dejar de apoyar a Níger y hazle como quieras y como puedas. El gobierno, los gobiernos de Burkina Faso y de Mali, en razón de lo que sucede en Níger, comunican lo siguiente. Los gobiernos de transición de Burkina Faso y de Mali como conclusión de su asamblea extraordinaria, de su reunión extraordinaria, responden a las advertencias y amenazas de la comunidad económica de los estados de Occidente, de África Occidental. De este 30 de julio del 2023. Los gobiernos de Burkina Faso y Mali expresan la solidaridad fraterna con el pueblo de Níger. Y señalan que denuncian la persistencia de estas organizaciones regionales a tomar sanciones que agravan la situación de las poblaciones que terminan por dañar más a las poblaciones y ponen en peligro el espíritu del, pues sí, del para o panafricanismo. Dicen, las medidas que están tomando estas organizaciones regionales contra el pueblo soberano de Níger dañan y ponen en peligro el espíritu del panafricanismo. Dos, denuncian la persistencia de estas organizaciones regionales a tomar sanciones agravantando la sufrencia de la población y ponen en peligro el espíritu del panafricanismo. Es lo que decía. Tres, refusen de aplicar estas sanciones ilegales, ilegitimes y inhumanas contra el pueblo y las autoridades nigerianas. Mali y Burkina Faso se niegan lo que está diciendo, se niegan aplicar estas sanciones ilegales, ilegítimas, dijo, e inhumanas contra el pueblo y las autoridades de Níger. ¡Órale! Cuatro, avertir que toda intervención militar contra el Níger se asimilará a una declaración de guerra contra Burkina Faso y el Mali. ¡Coñazo, tío! Dice, advertimos que toda intervención militar contra Níger se asumirá que es una declaración de guerra contra también Burkina Faso y Mali. ¡Vámonos! Yo repito. Cuatro, avertir que toda intervención militar contra el Níger se asimilará a una declaración de guerra contra Burkina Faso y el Mali. Es decir, avisan que toda intervención militar contra Níger se traducirá en la salida de Burkina Faso y de Mali de esta comunidad de estados africanos de Occidente. Y también dice, yo repito por una última vez, cuatro, avertir que toda intervención militar contra el Níger se asimilará a una declaración de guerra contra Burkina Faso y el Mali. Y bueno, pues insisten pues en que una guerra, una intervención militar en contra de Burkina Faso será tomada en cuenta, perdón, contra Níger, será tomada, una guerra que será tomada en cuenta en contra también de Mali y de Burkina Faso. Así, en esos términos se la cantan a Francia de donde Francia ya fue expulsado, ya fue expulsado de Mali, sacaron también a los embajadores, al personal diplomático, sacaron, expulsaron también a las tropas francesas en Mali, prohibieron el francés en Mali, lo mismo está pasando en Burkina Faso y ahora que Níger está haciendo lo mismo pero además Níger le está dejando de vender oro y canceló también la exportación de uranio, puso a parir chayotes a Francia que estaba muy metida en Ucrania en donde nada le afectaba pero en África todo le afecta porque se traduce en pérdidas millonarias. Además, le advierten que estas medidas tomadas contra Níger tendría consecuencias desastrosas, habría consecuencias desastrosas de una intervención militar en Níger que podría desestabilizar la unidad de la región como lo ha hecho la intervención unilateral de la OTAN en Libia que ha generado que fue el origen de la expansión del terrorismo en el Sahel en África Occidental. ¡Guau! O sea, a estos señores les podrán decir golpistas, les podrán decir milicianos que es como lo suelen despreciar pero miren que tienen toda la razón del mundo. Muammar el Kadhafi tenía controlado el terrorismo en Libia y ahora hay hasta esclavitud después de que entró la OTAN a tumbarlo. Es decir, los de la OTAN llegaron, echaron madrazos, tumbaron el tejido político, tumbaron el tejido social, hicieron lo que quisieron en Libia y ahora Libia es un desastre y el terrorismo se expandió en toda la región del Sahel. Por eso advierten las juntas de Burkina Fassi y de Mali que estas podrían ser consecuencias desastrosas de invadir Níger y cierran diciendo lo siguiente, miren ustedes, los gobiernos de transición de Burkina Fassi y de Mali están profundamente indignados y sorprendidos por el desequilibrio observado entre una parte y la celeridad y la actitud aventurera de ciertos políticas responsables del África del Oeste deseosos de utilizar las fuerzas armadas para restablecer el orden constitucional en un país soberano y por otro lado la inacción la indiferencia y la complicidad pasiva de estas organizaciones y de los responsables políticos de ayudar a los estados y los pueblos víctimas del terrorismo desde hace una década y abandonados a su suerte guau guau y más guau dice todo esto de cosas los gobiernos de transición de Burkina Fassi y de Mali invitan a las fuerzas vivas a mantenerse listas y movilizadas en lugar de tomar parte del pueblo nigerino y en estos momentos sombríos del panafricanismo que Dios bendiga el África y preserve a los africanos y lo firman Rintalba Jean Emanuel Udraugo que es dice un caballero de la orden de mérito de artes de letras y de la comunicación y también el coronel Abdullaya Maiga caballero de la orden nacional por el gobierno de Mali uno es ministro de comunicación de cultura y el otro es ministro de la administración territorial de la descentralización del gobierno de Mali ahí tienen ustedes mis queridos alumnos digitales dato pues dato preciso fuente primaria ustedes saben a nosotros nos gusta nos gusta mostrarles a ustedes las fuentes primarias porque de lo contrario pues se presta a que sea la interpretación de la interpretación de la interpretación y así sucesivamente pues vamos reinterpretando todo en cambio les vamos presentando la fuente primaria ustedes nos van nos van siguiendo y bueno pues entre todos entre todos vamos aprendiendo de todos todos vamos a ver vamos a ver